En este video te vamos a enseñar a agregar un método de pago manual. Dirígete a la sección de configuración, selecciona la opción integración de pagos y da clic en el botón agregar método. Para este ejercicio vamos a simular agregar un método de pago para Western Union. Escribimos el nombre del método de pago. Ten en cuenta que este nombre aparecerá en el carrito de ventas como una opción de pago. En el apartado de método de pago, selecciona la opción manual. Cabe mencionar que los datos de configuración que aparecen en esta ventana aplican también para el método de pago por transferencia bancaria y depósito bancario. Únicamente tendrás que cambiar el nombre para que quede relacionado al método de pago que vas a utilizar. Pero continuando con el ejercicio, vamos a seleccionar la opción manual. Tendrás un espacio para ingresar tu texto informativo. Es decir, el texto que se mostrará en el checkout de tus tiendas y en tus páginas de venta. Esto se mostrará antes de que el cliente procese la orden. Vamos a introducir un texto de ejemplo que podrías utilizar. Como puedes ver, hemos ingresado el texto informativo que verán los clientes para que puedan realizar el pago. Es muy importante que agregues el correo electrónico de tu tienda o algún otro medio de contacto para que tus clientes puedan contactarte si así lo requieren. También cuentas con una barra de herramientas básicas para que puedas darle formato a tu texto si así lo requieres. En la siguiente sección, tenemos lo que es el texto informativo para recibo. Este texto será mostrado a tus clientes en el recibo generado una vez que el cliente realizó la acción de pago. Vamos a ver un texto de ejemplo. Como puedes ver, como el método de pago configurado es Western Union, le estamos indicando que nos envíe el número de transferencia para poder procesar su pedido. El texto que presentamos en cada una de estas secciones solamente es a manera de ejemplo. Tú puedes crear tu texto informativo como mejor te parezca. Cabe recalcar una vez más que la configuración de este método de pago manual también puede ser aplicado al método de transferencia bancaria y al método de depósito bancario. Simplemente actualiza tu información de texto informativo para que quede acorde a tu método de pago. Una vez que hayas ingresado todos los datos, simplemente da clic en el botón guardar. Como puedes ver, se ha agregado un nuevo método de pago llamado Western Union. Cada vez que agregas un nuevo método de pago, por default te aparece desactivado. Es decir, todavía no está visible para tu público. Si lo quieres activar, simplemente da clic en el check y será visible para todas tus tiendas. Vamos a ver rápidamente cómo agregarías un método de pago por depósito bancario. Da clic en agregar método. Elige un nombre para tu método de pago. Selecciona depósito bancario. Ingresa el texto informativo que verán tus clientes antes de que se procese la orden. De igual manera, ingresa el texto informativo del recibo. Y por último da clic en el botón guardar. De esta manera, has agregado un nuevo método de pago llamado depósito bancario. Para que se muestre activo en tus tiendas, simplemente da clic en el check y en estos momentos tus clientes podrán verlo como una opción de pago. De esta manera, has aprendido a agregar métodos de pago manual y por depósito bancario si así lo requieres.